Bueno, en la parte de la escritura es una vocación simplemente que uno la siente, no es algo preconcebido ni para lo cual me haya preparado profesionalmente en el sentido de tener estudios literarios de grado o de posgrado. La literatura es mi pasión y mi vocación a la que yo quisiera poder dedicar más tiempo eventualmente. Como colección de relatos, este es mi tercer libro, y entre los dos anteriores y este han pasado casi 15 años, pasaron 14 años con un intermedio de dos novelas breves, de ahí en la mitad. Para mí es sobre todo un impulso para seguir escribiendo, para sentir que lo que hago encuentra en algunos lectores un buen recibimiento.